Bueno, vamos a... ¡Aquí va a caer! Tiene que entrar en unos pasos, ¿estás ahí? ¿Pasos dobles? ¿Pasos dobles? Bueno, qué buen humor, qué buen humor hay aquí hoy. Nicolás Cabo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En serio te he puesto? No, que me ha querido llegar en despista. Estamos muy negros aquí, hay que ponerlo hoy aquí. El negro, no, que estaba en modo paso doble. Bueno, en un descansito. En tres años llevamos paso doble. ¿Llevamos paso doble? Sí, sí. Bueno, aquí luce la bandera del orgullo. ¿Desde el día que el Kini dio el pregón? Hombre, claro, desde el año pasado. Desde el año pasado. Bueno, estamos dispuestos para salir este sábado, ¿no? El sábado 23. ¿Dónde? Nos estrenamos en Picoco a las 6 y media de la tarde. 6 y 6 y media de la tarde. Pero el espectáculo empieza ya a las 4 y media. Empieza a las 4 y media, con unos trabajos que están empezando, que son teno menos, y luego vamos los otros. Bueno, ¿cómo se están portando este año? Este año, este año, es chula. Como siempre, pero bien, bien, bien. Bueno, la idea fue del Oscar, ¿no? Oscar, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. La idea fue tuya este año, ¿no? Bueno, sí. Este año ha sido mía la idea. Porque no salía, no salía. Bueno, siempre tenemos ahí varios tipos, o tenemos 4 o 5 tipos ahí guardados, que tú lo sabes muy bien cuáles son. Que algún día los sacaremos, que algún día los sacaremos seguro. Y este año, pues, gustó esto y... Me gusta la más grande. Me gusta la más grande. No podemos desvelar nada. Bueno, vamos a esperar sábado, que quedan ya pocos días y a ver y gusta el personal, ¿no? Muy bien. Se están portando en los ensayos algunos bien y otros más. Sí, claro, están portando en los ensayos algunos bien y otros más. Claro, están portando en los ensayos bien. Igual que todos los años, en la misma línea. A ver. En la misma línea. En la misma. En niño, en niño. Ah, te has puesto la gorra de Paco Candela, ¿no? Sí, el niño. El niño pequeñito, sí. Yo venía a ensayar todos los días, desde el primer día. Le hacemos una prueba, le hacemos una prueba, Jimmy. Este es nuestro americano, de la Chili. Sí, gustó la pena. Bueno, el fichaje nuevo, ¿quién es? Fali, los fichajes de este año, ¿quién son? Pues mira, los fichajes nuevos es el solo. Álvaro, Instaussan, buenas. ¿Qué pasó? Bueno, y para atrás, ya no hay nadie. Ahí, Pedro. Pedro estaba también. Pedro que estaba convaleciente, pero al final ha huerto afortunadamente, ¿no? Porque hemos estado, ¿cuánto tiempo? Si hemos estado sin guitarra. Pues... Hació un mes, un mes largo. Un parque, un parque. Bueno, Pedro tiene experiencia en Rota, pero en Chipiona, la experiencia que tiene... Él con vosotros. Es única, única nada más. Bueno, contento con el repertorio, Pedro, y con todo. Sí, sobre todo se trata de pasarlo bien, ¿no? Y con este grupo, cómo no, se pasa siempre bien. Muy bien. ¿El Kini, cómo estás? ¿El Kini está bien? ¿Sí? ¿Ahora mismo? Claro, dispuesto a todo. Bueno, el sábado un recorrido después de Picoco por el pueblo, ¿no? Claro. Estaremos también en la calle cantando algunos cuplecitos y eso, ¿no? Eso es. Dice la gente que salimos muy poco, pero este año vamos a salir más porque hay un día ahí por medio de Andalucía. Claro, el día 28 que saldremos también torditas, ¿no? Eso es. Hasta que el cuerpo aguante, déjalo. Que yo, aquí permanece la bandera del día de tu pregón en el botellín. Esto es un... Santiceña, ¿eh? Para nosotros. No se te olvide ese día, ¿no? No, no, no. Va, 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 va. Bueno, pues, ¿nos vais a cantar algo? No, no. Porque si no... Tenemos un poquito. Hola, Laura, ¿qué tal? Pues nada, yo aquí aguantando a los tontos estos. Carros y carreta, ¿no? Carros y carreta. Oye, hay que agradecerle a quién? Al escorta que nos deja el taller todos los años. Hombre, al coño que nos deja el taller. Eso es. Al Mata, que viene poco. Hay que agradecerle también que venga poco. Sí. Hay que agradecerle a Diego Peña, que también viene poco. Hay que agradecerle a Pedro, que también viene poco. Hay que agradecerle a mí, que también viene poco. En fin, venimos todos poco. Bueno, este año somos algunos menos, ¿no? Somos 15. Este año 15 o 3 menos. 3 o 4 menos, ¿no? 3 o 4 menos. Los 15 la viene. 3 o 4 menos, pero, oye, muy bien. Ya el año que viene volverán los otros 3 o 4. Y no cabremos los escenarios. Este año tenemos más agostitos los escenarios, la verdad que es verdad. Bueno. Muy bien, la verdad que es muy bien. Con estos tontos, la verdad que está en la gloria. Está en la gloria. Gracias, Rafael. Bueno, pues vamos a dejarlo porque el ensayo queda muy poquitos días para salir y hay que darle caño, ¿no, Rafael? Estamos en ello, estamos en ello. Eso es. No hay ningún año de ensayo. Gracias a todos, compañeros, porque esta es mi chirigota y en la que me encuentro feliz y contento. Así que, a disfrutarlo el sabor.